Música Sumérgete en el apasionante universo de los museos Te llevaré a un viaje sonoro por los pasillos repletos de historia, arte y cultura, obras maestras y anécdotas fascinantes que se esconden detrás de cada puerta Deja que la magia de los museos te envuelva en Un museo, un museo a la semana Hola que tal, como estas? Bienvenidos una vez mas a este programa de Un Museo a la Semana Como cada viernes las escuelas secundarias técnicas se reúnen para ver todas las actividades que se realizan a través de los museos de la Ciudad de México Nosotros nos encargamos de darles esas referencias, esas recomendaciones para que ustedes puedan visitarlo con los papás, con las mamás, con los maestros Y porque no los maestros agarrar un grupo y decir vamos a hacer una visita guiada a un museo Y el día de hoy no es la excepción, hoy tenemos la visita del Museo de Arte Popular Es un gusto saludar a María de los Ángeles López, que es la jefa de servicios educativos Bienvenida Tenemos a Emilio Ortiz Marín, que es coordinador de comunicación Y nos acompaña también José Antonio Platas Bienvenidos a este su espacio Y vamos a platicarles a nuestra comunidad educativa ¿Dónde se encuentra ubicado el Museo Arte Popular? Sí, el Museo de Arte Popular está ubicado en la esquina de las calles Independencia y Rebella Gijedo en la Colonia Centro Como referencia estamos a cuadra y media del Metro Juárez de la Línea 3 Estamos casi enfrente del Teatro Metropolitán y atrás a una cuadra de la Alameda Central Así es que es muy fácil llegar a este espacio Sabemos que existen innumerables museos en la Ciudad de México Y este en particular se encarga de fomentar o de dar a conocer acerca de lo que son los trabajos artesanales mexicanos Platícanos un poquito en qué consiste esto Ok, el Museo de Arte Popular es un espacio de exhibición del arte popular mexicano O lo que conocemos como trabajo artesanal Que se elabora a lo largo y ancho del país Que hace que el museo pretende ser un escaparate para los artesanos Para que conozcamos las técnicas, los materiales que transforman con maestría manos artesanas Elaborando objetos utilitarios y decorativos que usamos en la casa, en la fiesta En algunas tradiciones que tenemos como las danzas, festivales en las diferentes regiones del país Entonces ahí vamos a encontrar todo el trabajo, toda la magia y el colorido del arte popular O el trabajo artesanal de México José Antonio, ¿podemos encontrar un museo interactivo? Pues sí, de alguna manera Porque por un lado, digamos, una pieza en exhibición no tiene la razón de ser si no está el público Entonces ya ese intercambio de miradas ya lo hace interactivo de por sí Pero además de esto, el museo realiza talleres, cursos, visitas guiadas Toda una serie de actividades que complementan toda esta interactividad Parte de las funciones del museo, Emilio, es precisamente realizar diferentes actividades Dirigidas al público en general y escuelas, por supuesto Donde ustedes tienen una gran programación para el mes de julio Así es, sí es mucha la actividad que tiene el museo de arte popular Esto nos da mucho gusto y más todavía en que estamos sirviendo al público Que es la razón de ser de un espacio público, vaya la redundancia, como es este recinto del museo de arte popular Aparte de lo que ya explicó Ángeles, lo que presenta, tenemos muchas más actividades Aparte de las exposiciones temporales, tenemos tres espacios para salas temporales Que es la sala pieza del mes donde va a exponer a partir del 1 de julio José Antonio Tenemos la sala temporal, la sala de exposiciones temporales Que yo habito una colección de, se llama colección Germán Arango Que es precisamente parte de lo que fue reuniendo la presidenta fundada vitalicia La señora María Teresa Arango, que falleció recientemente en diciembre Y bueno, como a manera de un homenaje o reconocimiento a su labor Y su amor y su entusiasmo y su cariño hacia el arte popular Se presenta esta serie de piezas en la exposición que te comento Tenemos también en la galería la presentación de dos artistas que trabajan la cerámica Y la exposición permanente, dividida en cuatro salas temáticas Tenemos aparte, ah bueno, funciones de danza, el cuarto domingo de cada mes Retomando lo que es el folclor, las tradiciones en el campo de la danza Presentamos este festival, Festival Mitotl Es los domingos, cuarto domingo de cada mes Vamos a hablar un poquito más para que vayan teniendo conocimiento de lo que hace ¿Y qué les parece si empezamos a hablar acerca del artista plástico José Antonio? Del evento que ustedes tienen el 1 de julio A mí me llama mucho la atención, ¿qué es un abesodario? Bueno, es el nombre de la exposición Básicamente son 27 imágenes Donde se presentan cada una de las letras del alfabeto o del abesodario Ok Le puse abesodario, ¿por qué? Porque en estas letras que están diseñadas y grabadas También aparece un animal, una especie animal endémico de México Entonces es una muestra de 27 letras que son el abesodario Con 27 imágenes de animales Por eso le llamamos abesodario, ¿no? Esa es básicamente la idea Hechos en talla en linoleo Exactamente, ¿qué tipo de materiales? Son tallas en linoleo impresas en papel amate Son de pequeño formato Entonces van a ver pues algo para acercarse Para ver el detalle Para verlo con curiosidad Identificar a los animales Recordar, por ejemplo, los capitulares Todavía en muchos libros los llegamos a ver En el inicio de cada capítulo Una letra grandota, gariguleada Con elementos alusivos al tema del libro Eso es una capitular Entonces en realidad estos 27 grabados Con las 27 letras del alfabeto o del abesodario Son capitulares, ¿no? Ok Nos están refiriendo a estos animales endémicos Al juego de líneas Del alto contraste de blanco y negro Y también nos van a recordar mucho El sistema, por ejemplo, de creación de imágenes Como José Guadalupe Posada O Picheta, ¿no? Que era un artista también De finales del siglo XIX Principios del siglo XX En estas técnicas de grabado Impresas en papel Ok Esto va a estar disponible A partir del primero de julio El primero de julio Es la inauguración a la una de la tarde A la una de la tarde Están cordialmente invitados Y la exhibición va a estar Hasta el 3 de septiembre ¿En qué horario se haría la exposición? ¿En los horarios del museo? Sí, en los horarios del museo A partir del primero de julio Que es sábado Ajá A la una de la tarde De ahí en adelante En los horarios del museo Este tipo de actividades que se realizan Bueno, pues lo pueden hacer de manera individual O lo pueden hacer de manera grupal Donde, bueno, pues me imagino Que van a entender Y van a encontrar Las técnicas que se realizan ¿Qué recomiendas para ir a ver esta exposición? Vayan, observen Pregunten acerca de las diferentes técnicas Porque hay gente que no conoce Una técnica De cómo se hace este tipo de cosas Bueno, sobre todo Ir con ganas de divertirse ¿No? De disfrutar También de apasionarse O hasta de enojarse El museo sirve para muchas cosas ¿No? No nada más de diversión Pero sí ir con esta apertura De disfrutar De estar Por ejemplo Tanto los alumnos Como los maestros Y los padres de familia Pueden encontrar Varios elementos Para disfrutar de la exposición Por ejemplo El nombre de cada animal Para identificarlo con la letra En este caso Es el nombre científico ¿Sí? Si yo veo Una Un teporingo Que muchos no lo conocemos Que es un Un conejito De la zona de la Jusco Es un nombre Como un esteporingo Pero tiene un nombre científico Claro Entonces En este caso El capitular que van a ver Tiene que ver El animal Con la letra De su nombre científico Ah Entonces Ahí podemos empezar a averiguar ¿Por qué es el nombre científico? ¿No? ¿De dónde viene ese nombre? ¿En qué zonas De la ciudad O del país está? ¿No? Podemos ir encontrando Una serie de relaciones ¿No? Los procesos de dibujo O de los procesos de impresión También en un momento determinado Van a poder encontrar Alguna referencia Para que lo busquen Junto con sus maestros O con sus padres O también dentro del museo Empezar a averiguar más Sobre los procesos de la gráfica Si les interesa la gráfica O les gustaron los dibujos Pero quieren saber más Sobre la fauna Entonces va mezclado A la diversidad Y las tipografías ¿No? Exacto Tipografías Procesos técnicos ¿No? Exactamente Todo eso va Pues muy interesante Pero no es la única actividad Que se tiene Entonces No Germán Tenemos mucha mucha oferta Para los estudiantes Profesores Directivos Personal administrativo De las secundarias técnicas Te comento Todos los segundos miércoles De cada mes A las 5 de la tarde Hacemos una transmisión En vivo Por Facebook E Instagram Para el mes de julio Corresponde al día 12 Y vamos a tocar El tema La fauna En el arte popular Que ya ha inaugurado Esta exposición De Avesodario La vamos a ligar Ok Es imprescindible Que la liguemos Porque es el tema Entonces Las personas Pueden seguirnos Por Facebook E Instagram El miércoles 12 de julio A las 5 de la tarde ¿Y cómo nos encontramos En Facebook E Instagram? En Facebook Es Museo Arte Popular Ajá Y en Instagram Twitter Voy de paso A todas las redes sociales Ok Y TikTok Arroba Map Guión bajo México Digo Los niños Y son cibernautas Claro Poniendo Museo de Arte Popular En las redes Ellos tienen sus redes Sociales activas Ahí no se encuentran Fácilmente En esta visita virtual A través de las redes sociales ¿Qué duración tiene Y se puede entrar libremente? Sí Sí Lo siguen en la red social Pueden incluso Hacer saludos Hacer preguntas Que también contestamos De manera interactiva En la visita Para no estar únicamente Nosotros hablando Y este Teniendo la voz también De los que están Detrás de las redes sociales Este Dura una hora Dura una hora De 5 a 6 de la tarde Ajá Y vamos a tocar Este tema importante De cómo los artesanos Elaboran a través De diversos materiales La fauna de México Vamos a encontrar Jaguagues Serpientes Este Colibrís Aquí es importante Que hablemos De los problemas Del peligro De extinción De la fauna Entonces Ahí es donde vamos a entrar Este Porque precisamente Está en la misma sala Donde va a estar A besodario Nuestro tema De fauna de México En el arte popular Entonces vamos a ligar Las dos exposiciones Y además De la persona Que no tenga La oportunidad De ir a la A la inauguración De la besodario Bueno a través De la visita Guiada virtual Pues va a poder Conocer un poco De las instalaciones Y va a crear Esa inquietud De ver Cómo está constituido La sala De exposiciones Entonces Esa es una actividad Que se realiza Que se realiza Los adaptándose A las nuevas tecnologías Pero pues también Tienen festivales También tienen actividades Que integran A la población Así es Como el Mitote ¿No me equivoco? El festival Mitote Mira Todo esto Tiene una razón De ser Es acercar Al público A toda esta serie De manifestaciones Del arte popular Y planteemos Lo arte popular Como un poquito Más amplio ¿No? Porque popular También puede ser La música regional Danza folclórica Regional La gastronomía Regional En particular Lo que el museo Busca es Acercar a esta serie De manifestaciones Al público Específicamente En lo que corresponde A artesanía Pero tenemos El festival Mitote De danza folclórica Que es el cuarto Domingo Cuarto Siempre será el cuarto Domingo De cada mes Excepto en diciembre Que se adelanta Por las fiestas Propias del mes Ok Pero siempre será El cuarto Domingo Y lo que se presenta Son de tres a cuatro grupos Con danzas regionales Representativas De diferentes estados De la De la república Ok Esto se lleva a cabo A través del apoyo De más Toto año Que es el ente Que organiza Y que maneja Esta red De grupos Que son Más de 50 60 grupos ¿No? Que se van Este presentando A lo largo Del año Repito Un cuarto Domingo Cada mes Tres, cuatro, uno Es difícil Que se repita Entonces Siempre va a ser Diferente Siempre va a ser Diferente Con grupos Diferentes Con danzas Regionales Diferentes Entonces es muy rico Y es un acercamiento Que propiciamos Museo de la Verte Popular Más Platoani Con el público Pero también tenemos El decimoquinto Desfilo y concurso De anilijes monumentales Y que aprovechamos Germán La oportunidad que nos brindas De estar aquí E invitar a toda la comunidad Estudiantil Conforma a las secundarias técnicas De la ciudad de Mico A que se sumen A que se sumen A esta fiesta A esta fiesta De arte popular A esta fiesta De creatividad Porque lo que Se presenta ahí Es La habilidad La destreza La sensibilidad De los artesanos Que se manifiesta A través de estas Piezas monumentales Todas con Con las características Propias de los De los alebrijes Y recordarles Que el 23 de junio pasado Se abrió ya la convocatoria Para que participen Está dirigida A artesanos A artesanas Y público en general Han participado Familias Colectivos de artesanos Algunas instituciones Grupos de estudiantes Escuelas Personas con alguna discapacidad También han participado Principalmente Ciegos Y algunas personas También sordas Pero bueno Va dirigido A todo A todo Público ¿Y cuál es la idea? De motivar Y de propiciar Ese acercamiento Del público Con el arte popular Todas las manifestaciones Artísticas Y con el trabajo De las y los artesanos Con esa labor Que realizan De seguir manteniendo A través de la artesanía Las tradiciones La historia Y la cultura De sus diferentes Comunidades Y de un todo Como es El país México Entonces Pueden participar Los estudiantes De las escuelas Secundarias técnicas Pueden dirigirse O mandar sus correos A Noche de Alebrijes Arroba Y email Punto com Repito Noche de Alebrijes Arroba Y email Punto com Para pedir toda la información O entrar directamente A la página del museo También hablar por teléfono Los números No permite ser Es el 55 Que es el de rigor Luego 5510 2201 A la extensión 133 Cualquier duda Más específica O pregunta Perdón Que tengan más específica Ahí se les puede responder Si no A través del correo Pero lo importante Es que Los jóvenes También se sumen A este tipo De manifestaciones Artísticas Todos tenemos Esa sensibilidad Como lo decía José Antonio Todos De alguna manera Tenemos ciertas Inclinaciones Y algunos Si se van por la parte Artística Pero finalmente En esta invitación Que hacemos En el Museo de Arte Popular Para que participen En el desfile Pues es de que Formen parte De esta fiesta Que a lo largo De 15 años Con todo orgullo Lo puede decir El Museo de Arte Popular Se ha convertido En una tradición En la ciudad De México Así es Empezamos en 2007 Entonces ya son 15 años Ya es Pues ya es De que el 15 año Lo que es el desfile Pues ya Lo celebremos Con más participantes Pero sobre todo Con Kethofer Exactamente Y nuevas ideas Nuevas ideas Porque Platicando acerca De este tiempo Que llevan Nuestros 15 años ¿Qué es lo que más Les ha sorprendido Que ha mostrado La gente Algo que Dicen Esto Fue Excepcional Mira Por un lado La cantidad Ajá La respuesta De la gente Eso es Creo lo más Claro Ese acercamiento Que tiene El público Con Esta manifestación Artística Artesanal Que son los alegríjes El entusiasmo Ese ambiente familiar Un ambiente Sánico En donde Conviven Personas De todos Los estratos Sociales Se divierten Se emocionan Y Forma parte Finalmente De la fiesta ¿No? Eso es lo importante Tener reunida A tanta gente A tanto público Con ese tipo De disfrutar De admirar De conocer De acercarse A lo que es El arte popular Esto es la parte Más importante Más importante Sí Mostrar lo que es México A través de su Artesanía Mostrar lo que es El trabajo De los artesanos A través de estas Piezas fantásticas Que siempre han Captivado Por sus colores Por sus formas Y bueno Finalmente Es una fiesta Que se organiza De la De la sociedad civil Para la sociedad civil Del pueblo Aquí sí No es eslogan Bueno Y algo muy importante En ese sentido Que yo creo Que lo ha logrado El Museo de Arte Popular Es que Rebasa Por las características Del concurso De alebrijes monumentales Nosotros tenemos La concepción Original Del alebrije Que es pequeño Puede ser En cartonería Madera Bueno Estos alebrijes monumentales Han llevado A integrar Tecnologías A integrar Equipos de trabajo Para innovar Porque no es lo mismo Hacerlo 20 centímetros 70 centímetros Hay que hacerlo De 3 metros 5 metros Donde requiere Otros materiales Requiere Otras estructuras Entonces Los alebrijes No nada más Son cierto tipo De artesanos O cierto tipo De productores Sino que Abarca A otras disciplinas El trabajo Colectivo ¿No? Y también Otra innovación Que ha propiciado El Museo de Arte Popular Que no solamente Son los artesanos O productores Profesionales Que desarrollaron El alebrije Que es una artesanía Relativamente reciente Por decirlo de alguna forma No solamente son ellos Sino que Al ser un producto Colectivo Estos alebrijes Monumentales Resulta que Los creadores Van mucho más allá De los Tradicionales Creadores De los alebrijes Son los ciudadanos Son los colectivos De escuelas técnicas De los faros Que existen En la Ciudad de México De fábricas De grupos De obreros Trabajadores De empresas Que se han reunido Y ellos mismos Son los creadores ¿No? Ellos De ser Obreros Estudiantes Trabajadores De empresas Se transforman En creadores Y artesanos ¿También? Sí Y es un concurso Integrador Porque hemos tenido Incluso hasta Personas Que están En algún centro De Recursión Ah mira Integral también Con alguna Discapacidad También Se acercan Este Este tipo De concursos A las instituciones Y eso es de veras Bastante Interesante Para Para el concurso Mismo Aunque ahorita No tenemos Todavía programado Siguiendo La línea De la explicación De José Antonio Tenemos también Los alegríes Iluminados Ok Que esos De momento Todavía no No lo tenemos Esperemos que Ya para el próximo año Se está fraguando Apenas Pues mira Los alegríes Allí están Pero Sí, claro Como son paseos Este no es un desfile Porque confunden El desfile De los monumentales Que es cartonería Con los Paseos Iluminados Si no es un paseo Por la Por alguna Zona Más reducida De la ciudad En la Cura de la Roma Lo hicimos también En algún momento Y bueno Otros puntos Ese es otro concepto Hablando de esa creatividad De esa experiencia Que van adquiriendo Los propios artesanos O incluso Público En general Que es lo que Hace más rico El espectáculo Pues ha rebasado Ya todo esto Va ya más allá De lo que es El arte popular Sino que también Entra ya la creatividad La imaginación Y la destreza De otros participantes Que no son Propiamente artesanos Que no son artistas Pero se orientan Y han presentado Cosas de veras Muy buenas Muy buena manufactura Y es gente de público Exacto Te encuentras De todos los calucos Aquí lo importante Es que se trata De un espectáculo De la sociedad civil Para la sociedad Para el pueblo Exactamente No queremos Que esa parte Se pierda Es ya una tradición Pero el objetivo Es ese Una fiesta Que el museo De arte popular Organiza Para el público Exactamente Y bueno No solamente Ese tipo de organización Tiene Sino ustedes Están concentradas En una red de museos Que ha funcionado Mucho desde hace tiempo Que es la llamada Noche de museos Que esta será El último miércoles Cada mes Exactamente Estamos integrados En este programa Noche de museos Se realiza El último miércoles Cada mes Con pandemia Hicimos actividades Virtuales Justamente Pero bueno Ya ahora Con un poquito La reactivación Desde el año pasado Estamos teniendo Visitas presenciales En julio La noche de museos Va a ser El día 26 Es miércoles Y es Para Para trasnochear En los museos ¿Qué horarios Tiene este Siete de la noche Bueno El programa Noche de museos Lo organiza La Secretaría de Cultura Del gobierno De la Ciudad de México En ella Estamos integrados Una red importante De museos De la ciudad Y De todos Los puntos De la ciudad Pero Son actividades De seis A diez de la noche Es decir Quizás un museo Presente O una Función de danza O una Función de teatro O alguna Visita guiada Nosotros En julio Vamos a tener Una visita guiada Presencial Más o menos De hora A hora y media Porque se pican Nuestros públicos No quieren salir Del museo Y El tema Que vamos a tener Es seres fantásticos En el arte popular Así es que Los esperamos En julio Veintiséis A las siete De la noche Ajá ¿Están integrados También talleres? ¿Hay talleres Dentro de? Sí Este No En la noche Nos hace exclusivamente Visita guiada Pero efectivamente Tocas un taller Un tema muy importante Que es Dos programas Que tenemos El de visitas guiadas Y el de talleres Para todo público Bueno Está para niños Y adolescentes Los fines de semana De no sea Catorce horas Hay diversas temáticas El costo De cada taller Entra padre E hijo O hijo Y acompañado De un adulto Cuesta 80 pesos Para adultos Es el primero Y tercer miércoles De cada mes Pero De 18 a 20 horas También para Trasnochar un poquito Y su costo Es de 120 pesos Y para artesanos Para artesanos Si es todo Si es todo Una semana De trabajo Son 20 horas Porque elaboran Todo el proceso En el caso De los talleres Para adultos Y para niños Y adolescentes Pues ya está La pieza Prefabricada Ellos únicamente Pintan Ensamblan Colocan Colocan Algunos materiales Que lleva La pieza Y se llevan Toda su pieza Por supuesto Y no tienen Que llevar Ningún material El costo Incluye La presentación Del artesano Y todos los materiales Perfecto Pues son Muchísimas actividades Lo que se tienen Dentro de este mes De julio En el museo De arte popular Algo más Que se nos esté Pasando por ahí Que quieras agregar Si me permitieras Digo ya estamos En la recta final Del ciclo escolar Pero a los profesores Los invitamos A visitarnos En el siguiente ciclo escolar En el programa De visitas guiadas Este Tenemos La oportunidad De visitar Dos o tres salas De exposición Con los jóvenes Y el maestro Nos indica Yo quiero que manejes Esta temática La abordamos Nosotros elaboramos Desde cero La visita Para abordar La temática Que los profesores Nos soliciten Las visitas guiadas Se realizan De martes a viernes Esto es muy importante Que lo sepan Los profesores A las seis de la mañana Podemos ajustar El horario Este Puede ser Diecis y media A once Y en la tarde Las podemos recibir A las tres de la tarde Estas Porque hay Secundarias Este Matutina y despertina Sí Y estas Visitas guiadas Se programan Al teléfono Que nos otorgaron El cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Diez veintidós cero Uno En la extensión Ciento treinta y tres No Ciento veintinueve Este en el ciento veintinueve Ok Sería muy importante Acotar Germán Que en la página del museo En la página del museo Encuentran toda esta información Ok Los profesores Los alumnos Este Los directivos Es triple W punto Map Punto CDMX Punto Gov Punto MX Ok Si no Únicamente en Google Museo de Arte Popular E inmediatamente Los llevan al sitio Yo también quiero invitar A todos los que nos están Escuchando El museo de arte popular También tiene Otros tipos de actividades Ya que se viene Este cierro de ciclo escolar Pero no les voy a adelantar mucho Para que Nos sigan escuchando Y próximamente Ellos Nos va a hacer una Otra invitación Para que nos hablen Acerca de los diferentes Cursos y talleres de verano Que se puedan realizar En el MAP ¿Les parece? Claro que sí Germán Muchas gracias Será muy grato Para nosotros Compartir toda esta información Desgraciadamente Los tiempos son muy cortos Pues ha llegado la hora De despedirnos No sin antes Mandar saludos A todos los que nos están Escuchando A través de Nuestro canal de YouTube Les recuerdo que Pues tienen que suscribirse Para que Puedan recibir Pues todas las Publicaciones que realizamos De las actividades De secundarias técnicas Como por ejemplo Esta invitación Que nos hace El museo de arte popular El MAP Con Emilio Ortiz Marín Con José Antonio Platas Que es el pintor Y María de los Ángeles López Yo me despido De toda la comunidad De educación secundaria Les dedicanos Sin antes Saludar A nuestro director general El licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés Invitarlos Para que nos sigan A través de Dejez Radio En un museo A la semana En los controles Mi compañero Guillermo Gómez Mi nombre es Germán Olivares Hasta la próxima Oye Oye Aquí estamos En la costa Pues Pues Sí Traemos aquí Unos mariscos Bien buenos Unos mariscos Aquí a Dejez Radio Porque Dejez Radio Es tu radio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!